Hola, ¿qué tal amigas? Estamos aquí con la guapa Geraldine, poniéndola un poco más bella de lo que es, porque ella es muy guapa. Y lo que estamos haciendo, lo que hicimos en este maquil es ascender un poco más su belleza, utilizando unos tonos rosados que combinan con el vestido. Y como ya estamos un poco, estamos en invierno, pero vamos a primavera, entonces vamos a utilizar unos tonos más rosados para que tengan más luz en la cara, utilizando iluminadores para que la piel se vea satinada, los labios más luces para que se vean muy grandes. Y unas pesteñas aquí abajo que dimos un pequeño toque para que el ojo se vea más grande. Gracias.